Una de las mayores fuentes de ingresos en Andalucía es el turismo. Así que la creación de un plan de choque para paliar los efectos negativos de la crisis generada por el COVID-19 es de suma importancia. La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles al Consejo de Gobierno un informe sobre las estrategias a seguir para la reactivación del turismo andaluz. Una primera línea dirigida al mantenimiento y rehabilitación del sector que incluye incentivos fiscales para la contratación y planes de financiación y liquidez para empresas. Así como el apoyo a través de avales públicos, aplazamiento de impuestos y el compromiso de no crear tasas turísticas. Además, una de las iniciativas en las que se trabaja es en la creación de un protocolo de protección de los establecimientos turísticos contra el coronavirus. La segunda estrategia va enfocada a la preservación y protección de la marca andalucía, donde se contempla la reactivación del turismo de proximidad, tanto Andaluz como del resto de España. Iniciativas centradas en reactivar el sector turístico, un punto clave para la economía andaluza.